¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hablemos el día de hoy del Docks Hornet 2023. Este de aquí está listo para volver a los diferentes mercados. Es un crossover pequeño, el Hornet 2023. Un nombre realmente particular. Este vehículo de aquí se hizo en lugar de rediseñar un Jeep Compass. Un Jeep Compass de generación actual. En este caso, Docks decide compartir la plataforma con su primo, dentro de Stellantis, el Alfa Romeo Tonale. Bueno, antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Es un motor 4 cilindros 265 caballos con sistema de tracción total y transmisión automática de 9 velocidades. Esta es la configuración estándar. Sin embargo, hay un modelo RT. Es una configuración híbrida enchufable de 285 caballos y más de 90 kilómetros de autonomía en conducción 100% eléctrica. El Hornet no solo se ofrece bajo un primer tren de potencia híbrido de Docks, sino que también contará con el equipo de más alta tecnología de la línea de la marca. Cuenta con características de pantalla e indicador digital, software info, entretenimiento o Conex 5 y frenado de emergencia automatizado con detección de peatones, animales y ciclistas. Por otro lado, se espera que los modelos GT no híbridos salgan a la venta a finales del 2022 y los modelos RT PHEV seguirán un poco después a principios del 2023. Dentro de las novedades para el modelo es que el Hornet será un participante dentro de la alineación de Docks que se sentará debajo del Docks Durango de tamaño medio. Este de aquí es un pequeño X-UV que competirá contra rivales contra un Kia Seltos, Mazda CX-30 y Volkswagen Taos. Además, el nuevo y reciente lanzamiento de Toyota, el Corolla Cross. Estará disponible en cuatro diferentes versiones S, XT, GT, RT y Citadel, desde los $30,000 hasta los $39,000. El primer motor será un 2 litros, 265 caballos, con la transmisión de nueve velocidades y sistema de tracción disponible o de forma opcional hacia las cuatro ruedas. De allí saltamos el modelo RT, una versión híbrida enchufable, montando un motor turboalimentado 1.3 litros que genera en su configuración total 285 caballos. Tenemos una configuración bastante particular en este vehículo de aquí, es que la versión RT tiene el botón Power Shot que entrega una producción de 25 caballos extras, proporcionando esta potencia aumentada de forma temporal. Interesante, no es un vehículo deportivo, ni mucho menos. Sin embargo, tiene esta particularidad. La versión modelo RT híbrido enchufable viene con un paquete de baterías de 12 kWh, que según la marca, proporciona alrededor de 90 kilómetros de autonomía en conducción 100% eléctrica. El tiempo de carga de esta batería en un cargador de nivel 2 es aproximadamente de dos horas y media. Si hablamos de funciones y características de seguridad, cuenta con frenado a emergencia automático estándar con detección de peatones, animales y ciclistas. Advertencia de cambio de carril, con asistente para mantenerte en el mismo. Control crucero adaptativo disponible con función de centrado en carril. En info, entretenimiento y conectividad. Pantallas de 10.3 y una pantalla de indicador digital de 12.3 pulgadas. Una interfaz de software único UConnect 5. Última configuración para la marca. Cuenta con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. La actualización a GT Plus, RT Plus, combina sistema de audio firmado por Harman Kardon de 14 bocinas. Y aquí se agrega una plataforma de carga inalámbrica para teléfonos inteligentes. No debería ser así, debería estar desde la versión de entrada, sin embargo vamos, disponible únicamente GT Plus y RT Plus. Dentro de todos los términos, definitivamente el Hornet 2023 está bien emparentado, gracias a su plataforma de Alfa Romeo Tonale. ¿Ustedes qué opinan del Hornet 2023? Yo particularmente no estoy muy convencido con el frontal del mismo. Sin embargo, es un tema realmente subjetivo. Tú déjame en los comentarios, ¿qué te parece el nuevo modelo de la marca Dox? Nos vemos.